Buenas noches y bienvenidos a otro de los espectáculos de Laira haciendo parkour por las sillas de la sala de los peces. A ver Laira, haz tu nuevo salto. Ahí Laira, podéis verla, ahora abajo. Sube, se coloca... ¿Cómo te colocas Laira? A ver, para hacer el salto de una silla a otra. Mostraré a tu público. Tu público quiere ver tu nivel. Salta, venga, una silla a otra Laira. Yo te pongo aquí la silla, que te estoy viendo ya las intenciones. Se vea Laira ahí. Tú puedes Laira. Va, si sé que lo vas a hacer, te veo. 3, 2, 1, ves ahí saltando, ya. Los calmamos. Bueno, yo quería grabar un vídeo hoy, pero como se pone así la gata, pues no se puede. ¿Qué haces en la mesa del café, tía? O sea, Laira. Muy verdad. Esto es porque no te estoy haciendo gajo porque quiero grabar y porque antes he editado, ¿verdad? Este es mi castigo. Es que si no le hago caso, pues me castiga luego, porque aquí la soberana de la casa es la gata. Yo solo soy la criada y la gata. ¿Verdad? ¿Cómo haces esta? No te hagas la tímida y la modesta, que no cuela, ¿eh? Mira qué cara. Mira qué cara. Mira qué cariño. Pero tía. Pero tía. Hola. ¿Qué tal? Voy a bajar, porque esta mesa está limpia. Vamos a llenarla con las patas. Y la gata, pues sí, ya lo suyo. La gata. Hace cosas de gato. Es muy gata. Laira, ya podemos tener la noche en paz. Por favor, por favor, por favor, te lo pido. 40 minutos. 40 minutos de pasito de tranquilidad. Pueden ser. Te pongo más pienso. Te pongo húmeda, lo que tú quieras. Te rasco con una mano y juego con la otra. Pero puede ser. Pasa y tranquilidad, sin saltos. Es que no son horas. Pasa de mi cara. Totalmente. Podéis verla. Que ya pasa de todo. ¿Sabe que la estoy grabando? Mierda. Quiere la cámara. ¿Qué? ¿A dónde te metes? ¡Ahí no! ¡Que está limpio! Observemos. ¿Dónde se ha metido la gata? ¿Vale? El espacio entre el teclado y... Y el resto de la mesa. Mira. La cámara. Está oliendo la cámara. La cámara ha sido bendecida por su nariz. Ya, ¿no? Oye. Ahí ya no llego. Está arriba del todo. No llego. Es una putada. A ver. Espera que se asoma, se asoma. Bleceado. Sí, sí. Bleceado de la gata. Pero gato, por favor. Deja mis cosas. Deja mis cosas. Deja mi hombro. Abuito no. Abuito no. Abuito no por piedad. Deja abuito. Abuito. O sea, abuito es esto. O sea, es que es un cojín búho. Se llama buito. Pero es que no quiero que no mordisque porque me lo regaló Jusvaldo hace muchos años. Su majestad, otra vez. Bueno, y se me cansa el brazo de aguantar la cámara. Grabamos un último salto de su majestad y cortamos la emisión. Gracias por haber sintonizado el canal de las acrobacias nocturnas de Laira. ¿Vale? Buenas noches y nos vemos otro día. Saluda a tu público. Despídete, Laira. ¿No? Bueno, pasa de vosotros. Dice que no le dais pienso y que pasa. Chao. Dice que no le dais pienso y que pasa.